Hola gente, estamos acá, vamos a cantar Después de tantos años buscando salidas Para la vida y me regala vida Parece mentira que algo tan pequeño Tenga tanta fuerza Pueda sacar las que tenías Después de... Bueno, mal que no presto atención a eso Bueno, gente, estamos acá con Anchor Se llama Ya no tengo miedo Creo que es la canción dedicada Al hijo Sí, al hijo era O una hija, no me acuerdo bien Pero bueno, esta canción va a ser épica Creo que es de la más especial Y para él, de verdad, vamos a disfrutarlo Vamos a ver qué tal Tengo tremenda gana de escuchar Pero antes les quiero recomendar mi tema Está en la descripción Pásate al final del video Me haría tremenda alegría Que te escuches algo mío Vamos gente A escuchar Anchor de los mejores raperos Del momento para mí ¡Estás educativo! ¡Épico! 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 Personas que son abrigo Porque también se han sentido vacíos Y no me he ido Estoy de gira y no te quiero menos Tu papá está en un avión de nuevo Surcando el cielo Y quiero que sepas que te llevo dentro Y que la distancia no hace que te sientas lejos Ni un momento No te conozco, ya te quiero Por fin algo de luz en mi agujero Espero que no sea el miedo Tu fiel compañero Ya fue el mío y no me trajo nada bueno Duérmete tranquilo que yo me lo llevo Si algo tengo claro es que tú vas primero Y ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Y menos si tú estás delante Cuando caigo al suelo Espero que me puedas perdonar Porque sé que no estaré todos los días a la altura Y es que nunca dejo de pensar Pero si te tengo en brazos Se acaban todas mis dudas ¿Qué consejos darte? ¿Cómo explicarte? Que a veces solo soy un cobarde sin armadura Que ya me costaba todo sin ser padre Que a veces creo que me queda grande esta aventura Pero lo haré, no tengas dudas Tú y yo juntos hasta que me vaya el cielo con arrugas Porque no encuentro motivo más importante Que intentar ser la luz más brillante si estás a oscuras Porque tú no tienes culpa de nada Y es el momento de que vivas en tu cuento de hadas De que papá se enfrente a todos sus monstruos de madrugada Para que cuando levante salga el sol por tu ventana No te conozco, ya te quiero Por fin algo de luz en mi agujero Espero que no sea el miedo tu fiel compañero Ya fue el mío y no me trajo nada bueno Duérmete tranquilo que yo me lo llevo Si algo tengo claro es que tú vas primero Y ya no tengo miedo, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo Y menos si tú estás delante cuando caigo al suelo No te conozco, ya te quiero Por fin algo de luz en mi agujero Espero que no sea el miedo tu fiel compañero De verdad es lo único que espero Duérmete tranquilo que yo me lo llevo Si algo tengo claro es que tú vas primero Ya no tengo miedo Y menos si tú estás delante cuando caigo al suelo Ha que una riscó No nos queda Ya no nos queda Un poquito ¡Ja no nos queda atroce! Ya no nos queda. No nos queda más No nos queda más ¡No nos queda más! ¡No! ¡No nos queda más! ¡Aaah! ¡Wa! ¡Aaah! ¡Aro mostra este tema, gente! Se me callaron algunas lágrimas ahí, que bueno no, estos temas así hermosos, tan especiales no, un padre le puede hacer a su hijo, tipo, es increíble, porque ese niño igual va a crecer y va a ver la canción que le hizo el padre, va a ser épico, va a ver tan ganas de llorar de lo hermoso que es, amigo. Me espero que hayan disfrutado, dejen su like, suscríbanse, ya saben, tienen mi tema en la descripción si quieren pasarse, recuerden, si están acá es porque el rap nos unió.